Hola, soy Lorenzo de atareado.es, este es el episodio o el capítulo número 6 del tutorial sobre el terminal en el que te estoy intentando convencer de las bondades del terminal para que lo utilices siempre y cuando lo necesites porque quiero insistir nuevamente que el terminal es algo completamente opcional en Linux, es una cosa que puedes utilizar o no yo básicamente la estoy utilizando para la Raspberry, los servidores virtuales y por supuesto en el trabajo para otras muchas más cosas pero vaya, que te va a permitir hacer muchas cosas y cosas muy interesantes pero no te quiero dar más la paliza con esto y quiero entrar ya en el tema de expresiones regulares y comodines ¿qué es esto de los comodines? aparte de una carta en la baraja o en las barajas se trata de una manera mucho más cómoda de ejecutar determinadas acciones sobre determinados archivos como de costumbre me voy a abrir un terminal para que lo veas, por supuesto me lo ha abierto en otro sitio y ahora me lo voy a abrir y me lo voy a hacer un poquito más grande, voy a utilizar el hasta sin cortarme la cabeza hasta aquí más o menos y ahora me voy a hacer un poquito más grande mi chisme este hasta aquí vale, control más, me voy a ir al directorio preferido y aquí tenemos nuestro archivo sample.sh que hemos utilizado en vídeos anteriores lo primero que voy a hacer es crearme varios archivos y para crearme varios archivos voy a utilizar archivo 1.20, por ejemplo, .png ahora si lo listamos, mira lo que tenemos lo que he creado ha sido toda una serie de archivos, o sea una secuencia de archivos de un solo golpe y ahora ¿cómo podríamos borrarlo? bueno, lo primero es voy a utilizar esto, archivo voy a borrar todos los que empiecen, por ejemplo, en 1 y detrás tengan lo que sea perfecto, ¿eh? 1 y detrás tiene que ir otro carácter que no puede ser el .png, claro ahora voy a borrar todos los que sean archivo rm, de borrar, archivo, asterisco ls-la, ap, ya no me queda ningún archivo, una maravilla, ¿verdad? pero no solamente puedes hacer esto, también puedes hacer otra cosa bastante interesante y es rm, por supuesto, 1, 1, a ver, así, vamos a ponerlo bien, 1 ah bueno, que ahora no tengo ninguna, perdona el control fin ls-la voy a crearme otra vez mis archivos aquí los tengo todos, otra vez y voy a borrar, por ejemplo, los archivos voy a utilizar esta misma, pero ahora voy a borrar rm y voy a borrar, por ejemplo, del 1 al 6 y efectivamente me ha borrado del 1 al 6, ¿ves? toda una maravilla de la técnica moderna no solamente podemos hacer esto, evidentemente también podemos decirle que borre los que sean 1 y ahora que sean, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo el 2 al 3 al 3 y ahí está, me ha borrado el 2 y el 3 también podemos hacer exactamente lo mismo ahora ya es cuestión de hacer todo tipo de combinaciones como quieras por ejemplo, el 16 no, el 16 no valdría pero podría hacer hasta el 19 ls-la ahí nos ha borrado todo este grupo de opciones ahora que nos queda aquí estas ahora podríamos hacer lo mismo pero que, por ejemplo no terminen a ver, que aquí sea lo que sea y aquí que sea lo contrario un 0 ls-la ¿qué nos habrá borrado? pues ha borrado lo que le ha dado a la gana básicamente todo lo que no sea un 0 todo lo que empieza con el número que sea y que no termine en 0 es decir el 11 el 14 y el 15 y nos ha dejado el 10 y el 20 perfecto, ¿verdad? por supuesto que tienes que utilizar la contrabarra para el tema de escapar expresiones regulares otra de las características verdaderamente interesantes que tienes dentro del uso del terminal son las expresiones regulares pero para las expresiones regulares pues vas a necesitar por ejemplo utilizar algún archivo o utilizar o alguna herramienta perdón como puede ser BIM o puedes utilizar también GREP o cualquier otro tipo de herramienta que te permita hacer este tipo de cosas estas herramientas las veremos más adelante y más adelante pues me profundizaré un poco en lo que son las expresiones regulares pero para que te hagas una idea por ejemplo voy a ver si el s perdona BIM quijote.txt voy a traerme un capítulo del Quijote Quijote primer capítulo por ejemplo aquí me lo voy a copiar de 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 internet básicamente que es donde está todo el tema de verdad que no entiendo yo porque el rollo este de no dejar copiar ahora aquí creo que en este ya ha acertado aquí perfecto en un lugar de la mancha pitipín pitipán hasta aquí control c voy aquí insertar y lo pego perfecto qué es lo que cómo se funciona en esto de las expresiones regulares bueno pues te voy a poner aquí por ejemplo tanto por ciento s y ahora vendría una expresión regular por ejemplo vamos a sustituir la palabra donde por la palabra ande ves aquí hemos reemplazado esta es una expresión regular realmente sencilla pero esto se puede complicar enormemente puedes hacer vaya por ejemplo que en palabras como s eso representa el espacio pues y lo cambie por y lo quite directamente ahora hemos quitado el espacio pues de todo como veis el tema de las expresiones regulares es algo más complejo y te insto a que revises el capítulo del tutorial del terminal para que veas todas las posibilidades que tiene de todas maneras cuando entremos en lo que son los filtros en AWK en ESET en GREP Jeff volverá a insistirte otra vez en el tema de este de las expresiones regulares y lo recuperaré así que nada espero que te haya gustado el vídeo de hoy un saludo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!